Me levanto y me levanto con la noticia de que trabajadores del Poder Judicial increpan a trabajadores del Poder Judicial y también a jueces que estos mismos quieren trabajar, ejerciendo el poder en la institución y dándole la autoridad al pueblo mexicano. Palabras más, palabras menos, porros del Poder Judicial amenazan a jueces para que estos dejen de trabajar y servirle al pueblo. Y no, no es broma. Hay video, damas y caballeros, y está de terror, está de terror. Por eso, pero con sus convicciones, ¿qué son? ¿Que se haga el juzgado de despito? Porque no quiero saber esa convicción. Perdón, pero sin preguntar. Uy, lo despiste a su señoría, no a nosotros. Perdón, señor. ¿Qué me estaba diciendo? No tengo nada que decirles más. Entonces, ¿que se cierre el juzgado? Sí, lo que me dice. ¿Y qué me estás diciendo? Bueno, yo estoy aquí, soy Artaria Judicial, y bueno, mi intención es trabajar. O sea, si no estoy apoyando en la manifestación. Ok, también, todos estamos trabajando, ¿eh? Simplemente, los acuerdos no salen con fecha de mañana ni de hoy. ¿Qué pasó? ¿Tienes tú? Mire, yo soy secretario. Le pido respeto y no vengan a hacer labores a una oficina titular. A nadie se le está dando la voz, no se le está impensando. A nadie se le está dando la voz, no se le está impensando. ¡Esta no está la voz! ¡Esta no está la voz! Estaba hablando normal, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? Bueno, lo que le ven... ¿Y vieras cómo se le baja? ¿Vieras cómo se le baja? Pero, 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 tienes que entenderlos. ¿Tienen hambre? ¿Se les está acabando el tiempo? ¿Tienen hambre? ¡Ay, ay! En estos momentos yo quisiera ser mujer y estar ahí. No, no es broma, ¿eh? No, no es broma. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Hay gente que necesita atenciones personales y esta señora que viene a increpar a juez en Etzahualcóyotl, en el Estado de México, viene a amenazar al juez y a sus trabajadores para que no estén trabajando, para que no estén sirviendo al pueblo. Y pues llega con toda su, con toda su muchedumbre. Te voy a ser bien honesto. ¿El juez puede, en su machote, así como está, mandar a la fuerza pública? Sí puede. Porque están interviniendo dentro de su circunscripción. Ponerles unas cachetadas, sobre todo a esta fulana, para que se aliviane y entienda de qué lado más caliguana, que el orden constitucional se hace valer desde que ella ejerce, no su derecho, sino su obligación de respetar al pueblo. Y mujeres uniformadas, para que se aliviane y que deje de andar gritando y alzando la voz, porque bien machuchona viene amenazando, bien machuchona. Un día subí a su oficina y tenía una fiesta. ¡Ah! ¡No me digas! ¡Ay, qué barbaridad! ¿Era una fiesta? ¡Ah! Era una fiesta. ¿Sí? Y todos los días vienes, y los 365 días de año vienes, estos dos meses estuviste aquí. Mira, no trates de sorprender a nadie, niño. Hola, me voy a la fiesta. No trates de sorprender a nadie. No me voy a intimidar. No, no, ¿cómo tú me intimidas? O sea, ¿cómo te atreves a decir que porque fue una fiesta y por eso todos los días? ¿Por favor, lo graba, licenciado? ¿Está la rosa? ¿Así? ¿Así es como tú digas las cosas? Disculpame, pero estás mal. Ok. No, es que hemos suspensión, y a ese punto sí que me inició. Totalmente. Y a ese punto no podemos trabajar unos sí y unos sí. No ocurren plazos para uno y plazos para otros. Incluso los compañeros, el día de mañana tienen reuniones titulares y ellos van a acordar qué es lo que procede para los siguientes días. En esa reunión estuvo presente. Todo se lo que hicimos. Lo único que venimos a pedir es que se respete ese oficio que firmaron los titulares, porque los firmaron todos. Incluso hay quienes firmaron vía electrónica. Entonces, el apoyo que le estamos pidiendo es para el movimiento. Y no tenemos ni problema ni partido. Ay, andan bien bravos, ¿eh? No, Santa María. Dale al pueblo puntería para cobrárselas. Sobre todo María, esa señorita, que puede hacerla de jamón. Y necesita, necesita una corrección institucional a través de las leyes y los reglamentos gubernamentales. Mujeres uniformadas enseñándole quién es el que manda, quiénes son las que mandan y quiénes son los que mandan también. Pero que la corrección sea por parte de mujeres uniformadas. Muy importante, muy, muy importante. Jamás de los jamases nosotros vamos a promover la violencia. Pero mira, te muestro cómo llegó la señora, para que entiendas de qué lado se pone la cosa. Todos unidos. Todos unidos. Todos unidos. Todos unidos. Más de sin miedo. Todos unidos. Todos unidos. Pasa, ven, ven. Todos unidos. Todos unidos. Todos unidos. Su señorita, ¿qué me vas a decir? Espera, me deja le subo porque no se escucha, ¿verdad? Sí, vieja, llegó muy, muy alzada y quieres buena para ver si con este audio se suena mejor. Que todos estamos en paro. Que ningún tribunal está trabajando. Y el hecho de que usted decida que se trabaje en este juzgado, todo lo que hemos hecho en dos meses, lo hará en la pena. Lo invitamos y le suplicamos. Y si quiere, nos arrodillamos para que este movimiento siga. ¡Ay, mija! ¡Ay, mija! ¡Ay, mija! ¿Quieren ver el final? A ver, a ver, a ver. Con uno que trabaje en la juzgada, o su señoría, con uno que trabaje, se ve en abajo todo lo que hemos hecho. Le doy el uso de la mano. No tomo nada deje. Ya sabemos lo demás, ¿verdad? Se puso bien gritona. ¡Ay, mija! Una corrección nomás para que te alivianes. Corrección correctiva de los adecuados usos de las fuerzas institucionales. ¡Ay, mija! ¡Ay, qué feíto, eh! A veces me pregunto. Esa gente es la que llegó al poder y son pristas y panistas. No pasa nada. No pasa nada. Relájate. Tranquila. Tranquilo. No pasa nada. Esto solo demuestra algo. Pero tienen hambre, hambre de sed y más, 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 más contenta y más contento deberíamos de sentirnos porque ya están dando las últimas. Estas ya son patadas de hogado. Son desesperados. Se está viendo la desesperación que traen. Y no está mal. Está bien, está bien que muestren la desesperación porque saben que estamos llegando a la recta final sin ellos. La recta final es sin ellos. Ellos deben de entender. Si no, me da igual. La verdad es que somos mayoría a fin del comunicado. Así nada más. Como dato. Pero ya sabes. Ya sabes. Híjole, se me dice madre. ¿Quién diría que el cabecita de algodón los iba a poner como santo Cristos? Datos más, datos menos. Nada más como dato. Porque esa reforma es del presidente Andrés Manuel. Gracias al presidente Andrés Manuel. Gracias a él nosotros salimos a las calles a votar y sus seis años de madrugar de trabajar por el pueblo. Espero y estés descansando muy, muy a gusto y disfrutando el desmadre que dejaste. Porque yo lo estoy haciendo. Yo estoy disfrutando. Hay que ser honestos. Muy, muy honestos. Pero mira, aquí lo importante es que ya se van, ya se van. Hay una reforma sobre otra reforma. Hay una reforma sobre el artículo 61 para que este mismo pueda blindarse y así mismo los jueces, ministros y magistrados. Lo tocamos ayer. Nada más súper rápido. Jueces, ministros y magistrados ya no tengan acceso a la interpretación interpretativa de la interpretanza y del interpretante interpretando la interpretada. Y con esto, un blindaje. Un blindaje para que... Peluquín. Pelucas. Y como dato, nada más... Son 1500 personas. Lo vamos a cerrar en 3000 más. Te lo voy a poner así. Lo vamos a doblegar. A duplicar, perdón. Lo vamos a duplicar. No solo son 3000 ni 6000. Son 12000. 12000 personas. Le vamos a dejar así. 12000. No sé dónde. No me preguntes de dónde. Son 12000. Tú di que sí. Pero luz y fuerza eran más y nadie hizo nada. Entonces, ¿yo por qué siquiera debería de mirar? Nada más como dato. Se quedan sin trabajo. Es que le pidan a Ricardo. Como dato. Comentarios.